Música 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 Me sentía como el día del tamal ¿Qué pasa? Yo iba a ir al hospital, Sopes, ¿dónde estás? Sopes Pasa primero, ella está embarazada, no importa Arco, search and destroy ¿Quieres tres, dos? Sí jefe, ¿hay chipotle? Yo quiero con chipotle ¿Hay queso amarillo? ¡Queso amarillo! ¡Ay! ¿Es el Wong Fu? Quedan... ¡Solta! ¡Mamis! Salió volando ¿Quién? Un pobrecito ¿Por qué no se le hacen así, tenés? ¿Por qué no se le hacen así, tenés? ¿Para qué? Si le hacen así, tenés... Si le hacen así, tenés... Ahorita la hago No, 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 no... Ahi... Ahí... ahí va a salir... ¡Au tu izquierda tal vez está en las esquinas! Ah, perro, ¿dónde estás? ¡A fondo, a fondo, a fondo, a fondo! ¡Oh, Dios mío! Espalda, de lado, de lado, güey, tienes FMJ. ¡Tu granada! ¡No, no, no! ¿Qué sacó? ¡Tu FMJ, güey, por lo huevo! ¡Ah, es que tú eres silenciador, le quitas todo el poder! ¡Ah! ¡No le matan a nadie ahí, ya, madre! Nos mataron a tanto... ¡Ponte vergas, ya va a plantar! ¡Se van todos por atrás! ¡Por atrás otro! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡A tu izquierda! ¡Se enoja que los maté por atrás, papá, papá! ¡Sí, ya están solos! ¿A quién buscan? ¿Es porque me quedé tirado? ¡Sí! ¡El buen Teddy Ray! ¡Oterbergue! ¡Tengo cuatro, no lloras ni madres! ¡Tengo uno, perro! ¡Hardcore, search, and destroy! ¡Ah, a ver! ¡Si, ya está! ¡Si, ya está! ¡Si, ya está! ¡Oterbergue y ya está! ¡Ay, ya está! ¡Oh, no! ¡No, no lloré! ¡Préxima decisión es el lado! Esa pinche de tu sirri Es tan fuerte esa arma ¿Qué la 1? Porque se ha venido en muchas películas No está de anarquía No, no está de anarquía No, de anarquía ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pero! 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 ¿Viste esa tramposidad? ¡No puedo hacer nada! ¿Qué estás tú controlando? No, ¿qué te estás controlando? ¿Listo? ¡Elele! ¡Y estoy en la vida! ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero que ella está? ¿Eres una pequeña perra? ¡Ay, lo little bich! Wally, tienes el insistente Ah, hay que pasar eso por el frente Estoy enojado UMP, UMP Casi le mata ¡Quitense! ¡Quitense! Sí, era esa cosa, era esa cosa ¿Dónde? Está aquí, en el árbol ¡Bien! 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 Está aquí, en el árbol ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Qué pasa? ¿Ya ves? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Ya sé que soy un hacker ¡Bien! 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 ¡Le dijeron al club! ¡Lo sigue para así! ¡Bien! ¡Bien! Estos games eran muy chistosos ¿Qué les habrá pasado? ¿Escuela? ¿Escuela? No, no te acuerdas que unos trabajaban ¡Bien! 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 ¿Qué le cayó? ¡Tira uno carnet! ¿Me creerás que brincó y no le dio la bala? ¿Lo tenía de frente? Escucho tacones en el metal Aquí hay uno en la casa de metal ¡Me lo ganaste! ¡Ya lo tenía en la mira! ¡Chinga tu madre! ¿Dónde estaba mi mira? ¿Eh? ¿Eso tuvo sentido? ¡Ah! ¡Le diste la pinche patada! ¡Tú nunca me ibas a apoyar en esa batalla, güey! ¡No te pones rolo! ¡Ya te pones rolo! ¡Ya te pones rolo! ¡Ya te pones rolo! ¡Se las están los LAMBERGUE! ¡No las mataste tú! ¡Es un gran juego! ¡No te pones rolo! ¡Hackers! ¡No! ¡No te pones rolo! Gracias por ver el video